Un contingente de trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Comunales de la Municipalidad Provincial de Guari realizaron la limpieza del canal de desagüe de la ciudad que estuvo obstruido, hecho que afectó la carretera al fondo Puchoncocha y a los moradores del lugar por el olor fétido que emanaba. Provistos de herramientas, el personal trabajador logró ubicar el problema, los mismos que excavaron para la limpieza, encontrando en este canal principal gran cantidad de vísceras de animales y otros enseres que fueron la causa de la obstrucción. No, acá el problema ha habido los que están en el camar municipal, los que lavan la tripa, nosotros le colocamos un sumidero de cuatro pulgadas y al ver que me parece que se obstruaba cada vez cuando lavaban. La han palanqueado como el tubo que era de seis, de cuatro pulgadas a ocho, está libre. Por ahí le están metiendo y está, como ves, pura tripa. No hay otra cosa más. Hay un poquito de plásticos que ha jalado, la ha complementado más, pero no. Pero la mayor obstrucción ahorita, ahorita, es por tripa. Pura tripa se ha llenado. Ahí está, como ustedes viendo, en la cámara, pura tripa está. Ahora, por ejemplo, este, y este es el buzón principal que llega todo de Guari, ¿no? Este es el matriz que viene, el desagüe que viene de Guari hacia el río Guayao Chac. Es la línea principal del desagüe. Acá es la mayor carga de todo. Lo que recepciona de Guari está pasando por acá. Por eso la carga es bastante y la tubería es de 14 pulgadas. Después de varias horas, los trabajadores lograron solucionar este problema, dejando expedito este canal principal de desagüe de la ciudad guarina, por lo que es importante hacer un llamado a la población para hacer buen uso del desagüe en casa. No, a la población, decirlo, más que todo, ¿no? Las goteras que tienen están instaladas al desagüe de aguas servidas. Por favor, que le eliminan y mayormente en Guari ya tenemos ya canal fluvial, a ese canal que hagan la instalación, ¿no? Más que todo, acá se le puede recomendar, son amas de casa, es lo que no cuidan al servicio, ¿no? Eso es lo que se recomienda más. Cuando ellos lo utilizarían, su servicio, en bien estado, entonces no para hacer estas cosas. Durante y al término de la jornada, el grupo de trabajadores bebieron leche para contrarrestar alguna intoxicación debido al trabajo tóxico del lugar. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina